En estricto apego a derecho y derivado de diversas denuncias interpuestas, personal del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizó en las primeras horas del miércoles un operativo en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, para poner a disposición ante las autoridades competentes a cuatro personas por resistencia de particulares a un mandato de la autoridad e impedir que esta dependencia realizara sus labores, así como por la retención de un vehículo particular. En consecuencia, se liberó el edificio que alberga la CPU-Z. El operativo se desarrolló de manera pacífica conforme a los protocolos de actuación policial y ante la presencia de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de garantizar el respeto a las garantías individuales de los detenidos. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizaron las diligencias correspondientes derivadas de las dos denuncias interpuestas por el área jurídica de la UCED. Las cuatro personas detenidas, tres hombres y una mujer, fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría para iniciar las investigaciones correspondientes que permitan fincar responsabilidades. Cabe señalar que, tras el operativo y las detenciones, las instalaciones de la CPU-Z fueron entregadas a las autoridades de esta dependencia con el propósito de que regresa a la normalidad el trabajo administrativo, que se mantenía detenido por esta acción de ilegalidad. Del mismo modo, se pusieron a resguardo las instalaciones donde se almacenan los libros de texto gratuitos en San Pablo, Apetatitlán. Aán Morales, Ahora Noticias.